La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son los que brillan mejor Si tú quieres ser como ellos Brillar tanto como el sol Solo alaba Jesucristo Y acércate más a Dios En el nombre de Jesús Yo te pido este pavor Que a la vez a Jesucristo Hay que tener temor Jesucristo es el camino La vida a ti la verdad Nadie va a venir al cielo Si no dejas tu maldad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo te pido este pavor Que a la vez a Jesucristo Hay que tener temor Que a la vez a Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Que a la vez a Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días